Mitad de 159. La palabra mitad significa divídelo entre 2. Para dividir cuando este primer número es menor que el que está aquí adentro, todavía no se puede con el 1, así que juntamos y ahora es 15. 2 por cuánto me da cercano a 15? A ver, 2 por 8, 16, se pasa, entonces le bajamos a 7. 2 por 7, 14. 15 menos 14, restamos y queda 1. Como ya resté, ahora baja el 9. Ahora, 2 por cuánto me da cercano a 19? 2 por 9, 18. Se resta y queda 1. Como ya resté, tiene que bajar acá otro número, pero como ya no hay número que baje, se completa con 0. Y cuando así completas con 0, acaba punto. Ahora, 2 por cuánto me da 10? Exacto, 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0. Cuando acá al final de la resta queda 0, significa que ahí termina. Mitad de 159 sería 79.5. Respuesta final.